Hola amigos de copdefoc.net Hoy vamos a preparar unas tejas de almendra Necesitamos 75 gramos de azúcar glass 50 gramos de mantequilla, la hemos cortado en trocitos de temperatura ambiente y veréis para aquí para que se nos deshaga mejor 50 gramos de harina de trigo 50 gramos de almendra laminada Luego usaremos 25 gramos más, ya veréis para aquí Y dos claras de huevo Procedemos a hacer la elaboración En primer lugar lo que hacemos es tamizar el azúcar glass Una vez tamizada el azúcar, lo que hacemos es poner la mantequilla en temperatura ambiente, yo lo he pasado 6 minutos al microondas y por eso lo corto en taquitos, para que se nos sea más fácil deshacer Y mezclamos hasta que hacemos una masa que nos quede un color a más de hielto Bien, una vez ya tenemos la masa como una mantequilla Lo que hacemos es añadir las dos claras de huevo y seguimos batiendo Una vez nos queda la masa uniforme, sin grumos que nos queda a veces como un hilo y no nos quedan zonas claras de la clara vaya la redundancia procedemos a echar la harina siempre tamizándola Acordaros, tamizar la harina Bueno, la verdad tenemos tamizada, seguimos removiendo Una vez tenemos la masa hecha lo que hacemos es echar la almendra laminada y lo mezclamos Vamos a preparar, vamos a proceder a preparar las tejas Con una cuchara vamos a darle forma y mientras tanto hemos puesto el horno a precalentar a 180 grados, arriba y abajo y yo le he puesto el aire Que quede en forma redonda y yo le he puesto el aire Bueno, como veis esta bandeja de horno es un poquito más pequeña y me caben 6 y ahora lo que hacemos con el resto de los 25 gramos que os dije antes de almendra, pues lo que hacemos es poner un poquito por encima para decorar Ahora la metemos al horno que ya lo hemos precalentado como hemos dicho a 180 grados por arriba y por abajo y lo tendremos entre 6 y 8 minutos Lo ponemos en la bandeja del medio y vamos vigilando Bueno, mientras lo tenemos en el horno En el horno hemos preparado lo siguiente Un trapo que lo hemos humedecido con agua fría para poner la bandeja encima y que nos corte la ración de calor y así las torrijas se nos hagan curgientes Y luego hemos preparado, pues mira en este caso, dos botillas redondas Evidentemente la mayoría de las veces son redondas Un matasuegras, un amasador para darle forma a la teja Lo tenemos preparado porque hay que hacerlo rápido Y evidentemente la espátula para poderla sacar O sea que ahora pondremos la bandeja aquí cuando estén las torrijas Las dejaremos un minutito ahí que acabe de hacer que corte la reacción Y seguidamente las pondremos en los recipientes redondeados para darle forma Bueno, acabamos de sacarlo del horno Esto tiene como 3 procesos Primero la torrija se hincha Luego como que se desinfla un poco Y luego va cogiendo el color dorado Todo es muy rápido O sea, es muy seguido Hay que estar al tanto Ahora vamos a descansar Dejar aquí reposar un minuto para que rompa la cocción Y con la espátula, con cuidado La cogeremos Es posible que se rompa alguna Y le daremos forma Con nuestras botellas Como veis Debajo de las botellas Debajo de las botellas Lo que he hecho es poner un trapo para que no nos patine Porque si hacemos directamente en el mármol Nos patina Y va ayudándolo contra la pared Para que tenga más puntos de sujeto Y este es nuestro resultado final De nuestras tejas de almendras Buenas Ricas Quedamos bien Y muy fácil de hacer Acordaros Más recetas En copdefoc.net Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!